Torcida, te metiste a mi vida, bandida, llegas amanecida Y amanecida llegó a la casa como a las ocho con policía Diciendo que le debía, que pena de mis vecinas Pidiendo plata, que le dé todo, que le dé el carro y lo que no tenía Y dice la intuición mía, que vienes a arrepentir Ay, tú eres mala, mala, mira tú me engañaste Tú sí que eres mala, mala Y yo no lo creía Ay, tú eres mala, mala Ay, mira yo te creía Tú sí que eres mala, mala Vienes a arrepentir Ay, ay, ay A esa ni satanás la quiere en el invierno Traicionero Por ahí sin comer Ay, tú eres mala, mala Mira tú me engañaste Tú sí que eres mala, mala Y yo no lo creía Ay, tú eres mala, mala Ay, mira ya te creía Tú sí que eres mala, mala Vienes a arrepentir Vienes a arrepentir Te va de fiesta Y se te olvida Y ahora vienes a arrepentir Con lágrimas Con lágrimas Con lágrimas Tú sí que eres mala, mala Y yo no lo creía Ay, tú eres mala, mala Ay, mira ya te creía Tú sí que eres mala, mala Vienes a arrepentir Traicionera Te va de fiesta Y ahora vienes a arrepentir